Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo juego, a una nueva serie, Hellblade Senua Sacrifice. Bueno, este juego salió, nada, hace un par de días, desde que lo juego ahora. Me llamó mucho la atención cuando vi unos vídeos, la verdad es que tiene unos gráficos brutales, para ser de una compañía indie, te comillas, como es Ninja Theory. Y bueno, no sé, básicamente no es un juego de los que yo juego normalmente, este tipo, como más narrativos y tal, pero los gráficos, la verdad es que me llamaron muchísimo la atención y dije, ah, pues vamos a probarlo, why not. Entonces, básicamente es un juego de esta chica, Senua, vale, que es como ambientado en la época vikinga, vale, más o menos. Y trata de como una aventura, como un rollo mística, también representa que la chica no está, sufre como psicosis o algo así, eso es algo muy extraño. Y, nada, básicamente es eso. Entonces, acabo de entrar y las opciones no le he enviado nada. Como he dicho, tiene unos gráficos brutales. Lo tengo todo muy alto. Lo he puesto, o sea, el NVIDIA Experience, me lo he puesto así, por defecto. No sé si quizá es demasiado bestia para mi ordenador, no lo tengo ni idea. Pero bueno, si voy que, si veo que la cosa va un poco mal, pues ya dejaré gráficos y tal. Me sabría un poco mal, pero bueno. Yo soy de los que prefiero que el juego vaya fluido, que no tengo unos gráficos brutales. Pero bueno, quizá en este juego vale la pena que se vea bien, ¿no? Entonces, dificultad de cometer automático. Fácil, normal, difícil. Está bien automático, no tengo ni idea. O sea, quizá es que si vas muy chungo es más fácil los juegos, no sé. También he leído, no sé si es verdad, que el juego tiene como permadeath. O sea, si palmas X veces, mueres. Para siempre, o sea, tienes que volver a iniciar el juego. No sé si eso es verdad, pero en rumores, no tengo ni idea. Ya lo veremos, espero no palmar mucho. Yo jugaré bastante de guays. Cáfricos, controles. No, la vibración la quito. No me gusta que me vibre el mando. Modo foto, no sé qué es. Voy a poner que sí. Y nada más. Vale, pues empecemos. Hola. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Puedes hablar conmigo. Me estaré aquí. Puedo hablar sin alertar los otros. Me voy a enseñarles sobre Xenua. Por su historia, su historia ha llegado a un fin de enlace. Pero ahora, si empieza al vez. ¿Qué pasa? La viven enaliéndole. La viven el día boldo. Esto es un viaje de toda la prensa. No hay más historias después de esta. ¿Qué quiere? ¿Por qué� la está haciendo esto? No, 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 no. Some are new, but they've changed. I think the darkness changed them just like it changed her. Look around you. Can you see them over there? Why isn't she looking? Why aren't you looking? He's in hell high. Look up ahead. In hell high. You see it too? You promised you can get it. Yes, it is real after all. She's finally arrived in the land of mist and fog. The place the Northmen call hell. Turn back. Turn back. Turn back. Go back. Go back. It's not safe. Turn back. Go back. Go back. Go back. It's not safe. It's that they're here. Did you see that? I can see that. Look around and you'll see them. The drowned, the sick, the slain. Here they lie, rotting in the fields and rivers of hell. But the dead don't always lie still here. You see them. This is not a place of rest. I can't do this. Go back. Go back. They're going to do that to you. Can you see them? Can you see them? They're going to do that to you. They're watching. Stop. Can you feel them watching? They're watching her. They're watching her. You're so close to the darkness. Go back. Can you feel it? What is she thinking? I can tell you. She's afraid. Wouldn't you be? You'd think she would get used to it by now after so many years. But the darkness. You might try and ignore it. Turn away. But it's always there, just out of sight. Where you're most vulnerable. It's like it knows that just enough light is all you need to see its suffocating power. They can feel you. You might think she's brave to go on this journey on her own. But it isn't bravery that drives her. Bravery only means something to those afraid of death. Senua's fear runs far. Far deeper. Oh, she's coming. She's coming. What is she looking at? What is she leaving behind? I know what she's thinking. I hear her thoughts. It's not too late to get into the boat and go back. No one will judge her. No one will ever know. Oh, she heard us. There's no going back. You can't do it. Senua pushes away a world that conspired to cause so much suffering. There's nothing to go back to. And worse to look forward to. Why don't you join us? Maybe you two have a part to play in this story. Vale. Wow. La verdad es que no quería hablar porque en todo momento, en el trayecto este de la barca, iba escuchando las voces y os aseguro que si veis este vídeo o jugáis este juego, jugadlo con cascos. Os lo aseguro. O sea, las voces están en un lado, en el otro, atrás, delante, es una pasada. O sea, en este aspecto el juego está muy bien logrado. Gráficamente, ya lo veis. Es brutal. O sea, no tiene nada que envidiarle a las grandes compañías. Uff, qué mala pinta tiene esto, ¿no? Bueno, vamos adelante. En controles. No puedo hacer nada de momento. ¿Y esto? Focus. Look closer. Look. Use your eyes. Why is she looking closer? She needs to look closer. Focus. Focus. Oh. Do not forget my story, Senua. Because your darkness comes from hell. And your fate lies there. They say the burning of a corpse will take you straight to hell's gate. But gods and the living will follow this path. You must leave the isles of Orkney across the eastern sea. And find a road that leads north and down through deep, dark valleys. After nine nights of riding, you will follow a great river. And we'll find a bridge covered in gold. The path to Helheim goes from there. Across the river of knives that flows from the dark world of Niflheim. ¿Se puede correr o no? ¿Se puede correr o no? Ah, wow. Estaría cagado de miedo. De hecho, las voces me lo dicen. Que vuelva atrás. And the path to hell. Elki de mí. Shh, no. No, no, no. Escucharem. Están llegando, ahora. Están llegando. Para tién llegando. Están llegando. ¿ beno? Corro. No lo puedo coger, no? Me iría muy bien. La ambientación es brutal, es lo aseguro, eh? Madre mía, que pasaba. Bueno, que momento... Bastante, bueno, al principio no, pero... No hay nada que explorar. Bueno, yo parecía la luz. Bien. Pobrecilla, eh? La noto angustiada. La tierra de la luz y la fog. El maldito era correcto. ¿Qué fue lo que dijo? El río de las cifras, alrededor del cual están las ruedas del hell. El lugar que llaman Hellheim. Es que parece que respira y todo, eh? Bueno, está respirando. Pero... Debe ser algo que ella... se piensa o no sé. No hay nada que esperaba. No hay nada que esperaba. No hay nada que esperaba. La fuente de la escuridura es en Hellheim. Y la diosa Hela, mantiene su alma allí. ¿Dileon? 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 Paisajes son brutales, madre mía Ah, sí, sí que puede correr, vale, vale Pero ella recuerda que solo los muertos se cruzan Ese barrio no fue tan fácil de olvidar El viejo tío dijo que había un camino escondido Sí, tiene que ir por ahí arriba, para subir al puente Aquí hay otra... una runa de éstas Los Norte hablan de nueve mundos El mundo de los hombres se llamaban Midgard Los mundos de Asgard Los dios de la tierra, híbrido, viento y mar moran en Vanaheim Los buenos Elves moran en Alfheim Los malos moran en Svartalfaheim Los gigantes moran en Jotunheim Los gigantes moran en Muspelheim Los gigantes moran en Muspelheim Niflheim es el mundo de ice y oscura Solo los muertos moran en Helheim Y eso es donde debes viajar Bueno, si sois fans del mundo de Marvel y de los películas de Thor Estos nombres sonarán ya Jotunheim, Niflheim y todo esto Para arriba Uy, tengo una espada, pero no sé cómo usarla No veo ningún botón No? No? Uy, qué hecho Ah, vale Vale, vale, tranquilas Vale, con cuidado eh, no quiero liarla ya nada más al principio Sí, 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 ya lo sé Sí, sí, ya lo sé Oh, vale ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso? No debería haber hecho eso No puede volver ahora No, esto es todo El camino hidden 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 I find I live longer That way I'll never let the bastards catch me again Never Wait No 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 Ha ha ha! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quizá... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no puedo. ¿Y dónde tengo que encontrar esto? ¡Suscríbete al canal! 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 Dios, solo deseo que las cosas fuera. Venga, va. Otra vez. No sé por qué me he caído, de verdad. Pero bueno. A ver, poco a poco. Poco a poco. Tira recto. 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 No, 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 no. Ah, vale. Se desequilibre ya sola. Vale, vale. Tienes que apuntar hacia lo contrario. No, 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 no. El mundo de los muertos es regalada por la gigantesca, Hela, la hija de Loki. Los de los de los que esperaron su sangre, que estaban mal en la parte de su madre, y aún más mal en sus padres. Así que, como niño, los de los padres sacaron a la Hélheim y le dio el poder sobre los que murieron de enfermedad, de la muerte, de la muerte, de la muerte y de la muerte. En todos los 9 mundos, solo Hela puede resurgir los muertos. A Hela, tu Dillian fue sacrificado. Y con ella, debes pagar. Vale. Si alguno de vosotros ha jugado a World of Warcraft, precisamente en esta última expansión, la de The Legion, Hela es un boss en el mundo de los muertos, de aquí el rollo... del rollo... ¿Cómo se llama? De los norteños. O sea... Tienen como una facción... ¿Cómo abajo? Ah, vale. El rollo vikingos y tal, y Hela es un boss en un mundo de... que solo hay muertos. Entonces, ella es la que se encarga de... de llevarse las almas y todo el rollo. De hecho, mueres... en World of Warcraft, bueno, mueres. Te cogen el alma y estás en su mundo. Entonces, cuando la vences, te... te libras. Más o menos, sí. Por lo que recuerdo, de hace un año que no jugué... que jugué a Legion. Y ese era el rollo. Vale, a ver dónde estoy... La pelea empieza, logro. ¿La pelea empieza dónde? La pelea empieza, ¿dónde? La pelea empieza, ¿dónde? La puerta a Helheim divide a la vida de los muertos. ¿Es la cara de Hela misma? Chesco una tyszna, ¿sabes? Seguimos que a Loha. Más de Hela. ¿En accompaniedad la puerta? Una de las herpes... Tendré que encontrarla. Toda la puerta. ¡Slech! Espera. Alguien viene aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hostia! ¡Hullo, hullo! ¡Hullo, hullo! ¡Hullo, hullo! ¡Hullo, hullo! ¡Hullo! ¡Hostia! ¡Hullo, hullo! ¡Madre mía! ¡Venga, venga! Ah, con el A Vale, vale, vale Bien Oye, pues Se no domina, eh Que se Coño Vale, vale, tranqui, tranqui Calma, calma Pero este Como Como mató a este Madre mía No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no A vision ¿Qué es lo que pasa? 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 Vale, esto es sobre lo que había leído. Todo progresa, exacto. Cuantas más veces mueras, la marca esta será extendiendo. Cuando se extienda hasta el final, palmarás. Y se habrá acabado el juego. O sea, tendré que empezar otra vez en principio. ¿Qué es lo que pasa? 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 Vale, pues tengo que escoger a cuál de ellos voy, ¿no? Pero antes de eso, vamos a dejar el capítulo aquí. ¿Vale? Capítulo, joder, bastante introductorio. Habemos visto... Vale, ¿me dejáis hablar? Las voces no paran de hablar, ¿eh? Bueno, pues eso. Vamos a hacer el capítulo aquí. Vemos que Senua va a pedirle a Gela que devuelva el arma de su querido. Y antes necesitamos vencer a Estéreos de aquí y a Estéreos de aquí. Para atravesar la puerta y ir hacia el mundo de los muertos. Espero solo seguirme viendo en el siguiente capítulo. Así que me despido aquí, chicos. Hasta luego. Adiós.